A través de tu mirada puedo ver que tu vida es una guerra sin cuartel pero así me haces bien, sé que escondes el amor que yo soñé Una vez lastimaron sin piedad mi corazón Tengo miedo a equivocarme pero el fuego está quemándome la piel Amor, 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 no me sueltes de tu mano Dile al mundo que te amo y que jamás te irás de mí Amor, 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 la pasión se ha desbordado No hay lugar para el pasado Comencemos a vivir Sabes perfectamente el cariño que le tengo a Natalia y me pesa mucho que la lastimes Y yo no quiero saber qué pasa entre ustedes Solamente te digo que ella siente que has cambiado Como si fueras otro Y tiene muy claro que en Tuxpan sintió exactamente lo mismo cuando te suplantó Rodrigo ¿Por qué no le dices que tienes un hermano gemelo? Natalia no sabe que existo Solo conoce a Diego Tía, tú sabes que... Sí, ya sé, ya sé que quieres decírselo cuando esté encasado Ya me lo dijiste, pero... Pero pues yo creo que ayudaría que se lo dijeras ahora Ahora que te siente tan extraño Porque es muy curioso pero yo también te he sentido muy raro últimamente No, Natalia no me digas eso Tú no, por favor, soy el mismo de siempre Pues eso espero Natalia y tú han librado muchos obstáculos Ya luchaste mucho por convencerla de tus buenas intenciones ¿Para qué luchas a perder ahora? Tienes razón, tía Gracias por tus consejos Bueno, pues... Eso era todo lo que te quería decir Voy a seguir trabajando Así que mi hermanito no ha querido decirle que tiene un gemelo Y nunca hablan de la agresión que sufrí Tengo que descubrir quién fue el culpable Gracias Irene, Irene, espera Es el colmo, ¿no? Siquiera deberían tener la delicadeza de no venirse a meter a mi trabajo Irene, Irene, no es lo que tú crees Karina mintió Es el colmo de las fachates Vamos, vamos, contesta Contesta, contesta Contesta Deja de molestarme Irene, por favor, escúchame Todo su malentendido ¿Qué malentendido puede haber? Yo vi con mis propios ojos Como estaba esa mujer en tu casa En la mañana A medio vestir Sí, efectivamente Pero te puedo explicar por qué se quedó Olvídalo Porque no te voy a creer Eres un mentiroso, Alonso Y si lo que quieres es tenernos a las dos Conmigo, no cuentes Irene Irene, por favor Detente Vamos a hablar No No ¡Suscríbete! ¿Podemos hablar? Bueno, vamos a tranquilizarnos. Los dos hemos estado muy tensos. Discúlpame por lo de anoche. No fue la mejor manera de tratarte. Pues no. Nada más me asustaste. Sí, ya lo entendí. Vamos a tomar las cosas con calma y a relajarnos, ¿de acuerdo? No entiendo por qué desde que regresaste de Monterrey has cambiado tanto, Diego. Debe ser por la presión, ¿no? De que no pudiera concretar lo de la planta, pues, me frustro, claro. Pero tú no tienes culpa de eso. Discúlpame si te he hecho pasar malos ratos. No te preocupes. Te prometo que no va a volver a ocurrir. Dime qué quieres que haga para que las cosas vuelvan a ser como antes. Dime cómo quieres que te trate, lo que te gusta de mí, lo que no te gusta. Dime cuál es tu Diego ideal y lo vas a tener. ¿Cómo llegaste antes que yo? Tengo mis atajos. Pues, no debiste venir porque no eres bienvenido. Mira, Irene, me vas a escuchar aunque no quieras. No. No, ya sé de lo que eres capaz y estás enfermo. Pero es que no es lo que tú piensas. Escúchame, por favor. Tengo derecho a defenderme. No, porque lo único que quieres es enredarme, no quiero. Me vas a escuchar aunque es el último que haga. Está bien. Acepto la bofetada, me la merezco. Pero igual me vas a oír. No, te voy a... ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Buenas tardes. Pues, no sé. De las cosas que más me gustan de ti es que me haces sentir protegida. Desde que nos volvimos a encontrar siempre me demostraste que podía contar contigo. De acuerdo, ya entendí eso. Y que siempre eres muy comprensivo. Bueno, hasta noche que... Ya, vamos a borrarlo de noche, ¿sí? Es que no es tan fácil. Además, no puedo dejar de comparar con... ¿Te acuerdas cuando nos perdimos en Tlaxcala? Diego, te portaste como un caballero. Nunca tuve miedo de nada. ¿Y cuándo sí tienes miedo? No sé. ¿Cuándo te empiezas a poner violento? Como en Tuxpan. Entonces, ¿sí te acuerdas? Bueno, algo. Muy poco. Lo tengo borrado. Pues, si te acordaras, te darías cuenta de que como me estás tratando ahora es como lo hiciste esa vez. Te empiezas a acelerar. Te pones muy violento. Está evadiendo. No quiere decir que se defendió como fiere que alguien me golpeó. ¿Y por eso tanto escándalo? ¿Te parece poco? La verdad, sí. Justo cuando pones esa mirada es cuando me das miedo. Con mirada. Olvídalo. ¿Para qué recordar el pasado? ¿Me invitas a comer? Claro. Vamos. ¿Sucede algo? No, nada. Estaba discutiendo con Alonso porque... porque decidí dejar la terapia y como ya es una decisión tomada, me retiro. Lo odio. Lo odio. Y lo peor es que no me lo puedo sacar de la cabeza. No me puedo olvidar de sus besos, de su aliento, de su amor. ¿Cómo me lo voy a sacar del alma? No se merece que lo ame. Estaré haciendo lo correcto. De pronto se oía tan sincero. La fonda está quedando muy bonita. La están pintando de nuevo. Tengo pena con ellos porque no les he podido echar una manita. Ay, pero ya ves que nosotros también estamos cargados de trabajo. ¿Te conté que Ángela va a trabajar con mi mamá? ¿Qué fue exactamente lo que pasó ese día? ¿Quién le golpeó? ¿Qué dijo? ¡No! ¡Mamá! ¡No! 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 ¡Mira! 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 ¡Mira!